Locos lindos en la sección, ustedes saben que buscamos personajes de Mar del Plata que hagan algo distinto, algo diferente, algo simpático. Me pasaron el dato de José María Conte, que está aquí con nosotros, nos ha recibido en su casa. José María, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, el señor fue concejal de nuestra ciudad, funcionario de la gestión de Aperile y de Pulte también. Pero a mí me contaron... Y de Ángel Roy también. Y de Ángel Roy, bien. Entonces, unos cuantos años en la política. Unos cuantos años. ¿De qué se trata esto de los corchos? Mirá, en realidad soy coleccionista de tapones de corcho desde hace muchos años, bastante años. Que asocio el tapón de corcho, que obviamente sale de una botella de vino o de una botella de champagne, con el momento en el cual se está disfrutando de ese vino o de ese champagne, con el lugar o con las personas con las cuales los compartimos. Esto surge porque una vez, antes coleccionaba estampillas. Sí, un clásico. Un clásico, uno le gustaba coleccionar. Siempre había alguien que tenía una estampilla mejor y más cara que la mía. Siempre. Y por más que buscara, 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 y en el mundo hay personas que tienen colecciones que valen millones y millones de lo que quiera. Y yo dije, nunca voy a poder llegar a ser un coleccionista. Jamás. Me gustaba la colección y todo. Y se me ocurrió que tenía que empezar a coleccionar, a hacer una colección que nadie pudiera superarme. Y no hay ninguna persona en el mundo que pueda tener una mejor colección que la mía. Porque los buenos momentos los coleccioné yo. ¿Quién va a querer coleccionar momentos de mi vida, de mis amigos, de los lugares que visito? Nadie. Me gusta esta metáfora de los buenos momentos. ¿Podemos conocer un poco de qué se trata? Sí, cómo no. Unos están identificados, otros no. Por ejemplo, corchos que identifiquen momentos. Peñarol. Bueno, ahí tenés corchos, por ejemplo, durante toda la campaña del 2003, la campaña del 2004. Corchos cuando salimos campeones. Esos son corchos que tienen que ver con momentos vividos de partidos. Y que al finalizar el partido íbamos a cenar y compartíamos una botella de vino con un grupo de amigos. Viste que dicen que con el paso del tiempo, cada vez hay que tomar menos vino y de mejor calidad. La parte de mejor calidad le hago caso. Muy bien. Bueno, aquí veo de diferentes lugares, Pucará, Chile, España y demás. Eso tiene que ver con los lugares. Bien, Tandil. Y ve los cuatro haces. ¿Qué me contaron? Son cuatro amigos muy, muy particulares. Amigos. Los cuatro haces, un grupo de amigos que les llamamos los aceros. Somos más de cuatro que nos juntamos desde hace muchísimos años. Todos los viernes un grupo de amigos a cenar en lugares distintos de la ciudad de Mar del Plata de hace muchísimos años. Y de esas reuniones siempre conservo la mayoría de los tapones de vino y muchos de esos los identifico. En esos cuatro haces hay algunos colegas de ustedes. Es el sitio porque está el Cholociano y está Zanoli, dos periodistas de la ciudad. Dos amigos que son periodistas y forman, como muchos otros más amigos, forman parte de ese grupo que tiene más de 20 años, que les llamamos los cuatro haces. Bien, Vicente Ciano, Eduardo Zanoli y alguna vez, ¿por qué no en alguno de estos corchos estuvo Alberto Bequerini, periodista de Canal 10? Hay alguno exactamente. Tengo comidas y asados que hemos compartido con el amigo de Alberto. Éramos conocidos por la función pública, pero yo tuve la suerte de conocerlo ahí, conocer a parte de su familia con más asiduidad de lo que veía Alberto. Así que alguna vez hemos compartido incluso hasta un cumpleaños. Allá arriba, no sé si alcanza la cámara a ver. Señor, números. Los números están puestos en forma cronológica, esos son exclusivamente cumpleaños. Entonces ahí va a haber 33, 79, 52, 80, los 80 de mi papá, después 90, 90 de mi papá, 92, 33 de mis hijas, 0, el día ese 0, el último nieto que nació de mi hija, 1 de mi nieto anterior. Simplemente cuando compartimos una comida con grupos de amigos, algunos se están identificados, otros no, pero los corchos no se tiran. En tanto hace, han estado presentes en un momento de mi vida y por supuesto un buen momento, se guardan y después te voy a mostrar que he hecho a lo largo de tantos años con todos esos corchos. Que como te decía al principio, en realidad no soy coleccionista de corchos, colecciono buenos momentos. ¡Gracias!